Hemos venido recopilando información a través de funcionarios que hacen vida en el Consejo Municipal del municipio de Huásimos. Tenemos un hecho presunto de corrupción, donde una concejal, por cierto, que ya está imputada, situación similar a la que se vivió en el Consejo Legislativo, donde esta concejal hizo transferencias de fondos del Consejo Municipal a cuentas personales. Hernández también pidió celeridad judicial acerca del presunto acto de corrupción en San Judas Tadeo. Tenemos una recopilación donde existen las pruebas, presuntas pruebas, que conllevan a determinar alguna responsabilidad en hechos cometidos durante la gestión de la exalcaldesa. Hacemos también el llamado al fiscal superior, al fiscal con competencia en materia de corrupción, para que acelere la toma de decisiones y que se dé algún tipo de resultado. Para Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández.